Hoy les voy a dar unos tips para limpiar o arreglar su cuarto. Tip número 1. La cama. Comienza por ella. Se hará más fácil el procedimiento de todo lo demás ya que no vas a poner nada encima. Te obligará a llevar las demás cosas a su lugar. La ropa sucia y la limpia, séparala. Ya sea por como es más fácil de lavar o de encontrar, dependiendo el caso. Recuerda cambiar las sábanas una vez a la semana y los cubre almohadas dos veces. Ya que retienen las células muertas, el polvo, la suciedad que tienes en el cuerpo, la cara, el cabello, etc. La toalla no olvides extenderla y tener una para el cuerpo y otra para el rostro. Porque no quieres que lo mismo que tocó tus pies o pompis toque tu cara. Tip número 2. Los cables. Enróllalos con los plastiquitos tipo cinchos que vienen en las envolturas de pan para que no se enrollen y maltraten. También te recomiendo que uses un multicontacto. Hay de sencillos hasta los que tienen apagador. Se te hará más fácil la encontrada. Tip número 3. Los muebles. Elige un mueble y límpialo poco a poco. Acomoda las cosas en su lugar. Recuerda no poner nada en la cama, ya que está limpia y arreglada. Las puedes acomodar ya sea por categorías o por como a ti te guste y sea fácil encontrarlas. Limpia cada parte de tu mueble y hasta que termines el mueble comienza con los demás o con otro. Tip número 4. Maquillaje. Claro, si eres niña. El maquillaje tiene su tiempo de caducidad. Si no lo trae en el envase del producto, puedes guiarte por la textura, el olor y la pigmentación para saber si es necesario tirarlo. Tip número 5. Los recuerdos. Si eres de las personas que guarda hasta el ticket del Oxxo porque tienen algún significado, esos papeles te recomiendo que los pegues en un cuaderno o hagas un álbum para que no te estén quitando espacio o parezca basura. Tip número 6. Mochila o tu bolsa. Quita todo lo que tengas y ponlo en su respectivo lugar. Ayudará a saber que te falta o sobra adentro. Tip número 7. Las calcetas. Tanto para lavarlas como para acomodarlas en tu ropero, introduce una en la otra para que no se te pierdan. Y bueno, yo me tardé una hora dieciocho minutos para terminar de arreglar mi asqueroso cuarto. Ahora puedo disfrutarlo y vivir la vida loca. Espero que les hayan servido estos tips. Un beso y nos vemos en el próximo video. ¡Morir!